Be lo le lo like, 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 be lo lo le What you gonna do, si a la relación ya le di un do No vuelvo a cometer errores y menos con alguien así como tú Que me trata feo, yo no me pongo triste si no te veo Tú mismo te la buscaste, a mi corazón no te rega, se vuelve ateo Y tengo un novio nuevo que me hace ram, pam, 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 ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace ram, pam, 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 ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a pelear Mucha cadena, mucha vaina, pero eso pa' carajo te sirvió Ya te pelamos la banana, usted tuvo una reina enfrente pero no la dio Aquí está heavy la demanda, eso lo sabes tú y lo sé yo Pero júgate con la carta que no era y ahora tu jueguito ni lo viste si se jodió Ram, pam, pam, cerramos la reina, mami de no vez no pendeja Ahora tengo la pestaña, mira la ceja, dile a tu amigo que te aconseja Que no me escriba y ya yo tengo pareja Está haciendo todo, estás aquí, anda haciendo fila todito pa' mí ¿Quieres negarlo? Lo sé y entendí, estoy mejor sin ti Y ahora mi culo va a ser Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva en la disco a perrear DJ suelo, oh, oh, suelo, oh, oh Que esa música me encanta DJ suelo, oh, oh, suelo, oh, oh Porque ya, ya, ya tú sabes Te quedaste afuera, te boté la llave Ahora tengo a otro y más rico me cabe Ya tú sabes amargo y el más rico y suave Ya te dije adiós, la nena se reveló No te quiero, man, el pasado se quedó Ya no tengo tiempo, ya no tengo reloj Ahora me voy para tabajo y llego cuando quiero yo Yeah Llora, nene, llora, llora Todo el mundo tiene reemplazo Llora, nene, llora, llora Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva en la disco a perrear DJ suelo, oh, oh, suelo, oh, oh Que esa música me encanta La DJ suelo, oh, 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 oh Porque Ram, pam, pam, mantina, yeah, yeah Natina, 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 baby Be, baby, natina, natina, baby Natina, natina, na, natina Gurkhal Tengo reacus, ya Yeah Yeah Ram, pam, pam No, 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 no. No, 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 no. Tú me robaste el corazón como un criminal, bebé yo no puedo negar. Esto te siento porque no puede ser legal. Criminal, cree criminal, tu estilo, tu flow, baby, muy criminal. Criminal, muy criminal. Criminal, cree criminal, tu estilo, tu flow, mami, muy criminal. Criminal, cree criminal. Criminal, ya tú me miras como que te pongo mal. De lejos yo puedo observar lo que tu mente puede pensar. Tú me dices que yo me dejo llevar. Será porque tienes un flow demasiado de criminal, bebé. Similar, no la he visto por ahí, que solo la mire de leito y se ponga así salvaje. Báilame, pero con coraje. Y deja que esta pista haga que te sube el traje. Miento, si te digo que en ti no ando pensando. Quisiera saber lo que estás haciendo. Te llamo pero me salió ocupado. Tú me robaste el corazón como un criminal. Bebé yo no puedo negar. Esto te siento porque no puede ser legal. Criminal, criminal, que criminal. Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal. Criminal, muy criminal. Criminal, criminal, criminal. Criminal, que criminal, tu estilo, tu flow, mami, muy criminal. Criminal, que criminal. Como tú lo haces romper la ley. Tú eres un delito que yo quiero cometer. Si por eso dieran tiempo perpetuo debieras ver. Para mí un problema que no quiero resolver, no. Tú me encantas, yo no te quiero mentir. Tú eres para mí, no te quiero compartir. Sin mala maña, la cosa se nos daña. Tú no te asido y ya mi cuerpo a ti te extraña. Tú me miras como que te pongo mal. De lejos yo puedo observar lo que tu mente puede pensar. Tú me dices que yo me dejo llevar. Sé de por qué tienes un flow demasiado de criminal. Criminal, que criminal. Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal. Criminal, muy criminal. Criminal, que criminal. Tu estilo, tu estilo, tu flow, mami, muy criminal. Criminal, que criminal. Y no recuerdo, que me lo vi. Nacdina, nacdina, la fórmula. 부모, spoil, feel, nalda, la fórmula. Diligen, LGBTI. ¿Dónde está la nena que quiere? Sateo, 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 sateo Y aunque andamos finas Hoy quiero perreo, 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 perreo Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Desorden, desorden No quiero que se me comporten Desorden, desorden Si van a hacer algo, la misión aborten Perreo supremo, nivel de tu culo Extremo, money, aquí tenemos Y lo que no existe, lo hacemos Esta jefa fina dice presente Sin par de peluques de frente Reunión de culo, lo que da cálculo Detrás de estas nalgas, todos estos papi chulos De botellas, traje un container Ya están aquí para todas mis partners Cerro y vestido oliendo a designer Mis piernas brillando como mi black diamond Esta noche me voy pa' la calle A ti no te doy tantos detalles Pero mi nena sabe la hora, el lugar No me falle en mí Andamos buscando un sugar daddy Si estamos piloteando un bugatti Y cada vez que yo llego al party Tú sabes, lo muevo to the left Lo muevo to the right No me gusta tu taste Pa' que no hagan mis eyes ¿Dónde están las nenas que quieren? Sateo, 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 sateo Y aunque andamos finas Hoy quiero perreo, 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 perreo Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Y tra, 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 tra Desorden, desorden No quiero que se me comporten Desorden, desorden Si van a hacer algo, la misión a borden No quiero un perreo que me haga perder el caché Quitarme la taca al Dolce La botella de vino, cheval del corche Después de tres más, ¿quién guía la porche? Son más de las doce Y empieza el perreo afincado Tu huevo está medio picao Yo que estoy soltera No respeto el hombre casado Y esta noche el seré el indicado ¿Qué puede pasar? Que rompamos, rompamos Hasta que salga el sol No nos vamos Levanten la copa Por las envidiosas brindamos Nos llegan acá donde estamos Sánimo fresh Muy cute Mira el diseño de mi pedicure Que lo combino con el manicure Estamos poetas pa'l revolú No me eche la culpa Culpa al Grey Goose Las boobies rebotan, rebotan Andamos mamotas, rebotas Somos la banda subiendo la nota A mí una 6-9 no me salga Chota Chota Súbete al paddle y va a choca Con la versión femenina del paddle Creamos la ola juntita o sola Todas somos una Le pregunto ahora ¿Dónde está la nena? Que quieren sateo, 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 sateo Y aunque andamos fina Hoy quiero perreo, 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 perreo Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Desorden, desorden No quiero que se me comporten Desorden, desorden Si van a hacer algo, la misión aborten Si van a hacer algo, la misión aborten Solo, solito en la habitación Busca, que busca de mi calor No, no Quiere remedio pa' tu dolor Nadie te lo hace mejor que yo No, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantao' Calma'o, que yo voy en camino, amor Calma'o, que yo quiero contigo Si tú me llamas, yo amo pa' tu casa Nos quedamos en la cama Siempre llamo, siempre llamo Si tú me llamas, yo amo pa' tu casa Nos quedamos en la cama Siempre llamo, siempre llamo Vuelvo a contarle mis secretos a tu almohada Y mientras tanto haga bobby de llamada Me manda foto a fotito mostrando todo a tu hijo Cuando llegue de paro estamos en la cama Baby, hoy no vamos a dormir No Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, no quedamos en la cama sin pijama, sin pijama. Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, no quedamos en la cama sin pijama, sin pijama. Si no hay teatro, no hay drama, enciéndeme la llama, como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama. Oye, esto que te queda, seré tuya hasta la mañana. La pasamos romántico, sin piloto automático, botamos del manual, estamos viajando en cannabis. Siempre sirve una dama, pero soy una perra en la cama. Así que dale, pom, 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 ponle carne a misas, son, 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 son. Choca todo eso con mi bombón, 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 perdemos el control pa' ganar los dos. Así que dale, pom, 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 ponle fuego a misas, son, 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 son. Choca todo eso con mi bombón, 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 espero tu gol, vente, dame el gol. Por si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama, sin pijama, sin pijama. Por si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos vamos, Mario, ahora sin pijama, sin pijama. Baby, hoy no vamo' a dormir, baby, hoy no vamo' a dormir. Natina, yeah, 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 pijama, porque no me dio la gana, baby, hoy no vamo' a dormir. Tan hermosa que te ves, como la primera vez, yo no te he dejado de pensar, y yo sé que te pasa igual. Qué bonito es, volverte a encontrar, extrañar esos besos y contigo bailar. Antes que salga el sol, por la mañana, llevemos la fiesta a la cama, eres todo lo opuesto a mí, pero aún así, pero aún así. Tú no vas a comer, tú no como John Nebel, yo te pienso en casa solita y más si llueve. Este cuerpo es tuyo, aquí lo tienes, dale, ven pa' acá, que pa'l de besos tú me debes. Pa' hacerte esa cosita de la que te gustaba, papi contigo, era todo o nada. Vamos a repetir lo que ya sabe la almohada, era exactamente como te lo imaginaba. Antes que salga el sol, por la mañana, llevemos la fiesta a la cama, eres todo lo opuesto a mí, pero aún así, pero aún así. Antes que salga el sol, por la mañana, llevemos la fiesta a la cama, eres todo lo opuesto a mí, pero aún así, pero aún así. Oh, oh, oh. Pero aún así. Es que volver a tener otra noche contigo es como volver a encontrar el amor que perdimos. Como en viejos tiempos te digo, no puedo mirarte con ojos de amigos. Voy a hacerte cosita de esas que te gustaban A ti contigo no me falta nada Dame un beso de eso que me dure una semana Mami, es tuve pa' hoy que yo no sé mañana Antes que salga el sol por la mañana Llevemos la fiesta a la cama Eres todo lo opuesto a mí Pero aún así, pero aún así Antes que salga el sol por la mañana Llevemos la fiesta a la cama Eres todo lo opuesto a mí Pero aún así, pero aún así Antes que salga el sol por la mañana Llevemos la fiesta a la cama Eres todo lo opuesto a mí Pero aún así, pero aún así ¡Suscríbete al canal! Ayer me llamó mi ex y me dijo que el novio que tiene ahora es aburrido Que no puede sentir lo que sentía conmigo Y yo me hago el duro pero por nada lo olvido Un culito así en el ba y no lo consigo Nos hicimos mal, pero también bien Y arreglábamos con sex Ayer me llamó mi ex y me dijo que el novio que tiene ahora es aburrido Que no puede sentir lo que sentía conmigo Y yo me hago el duro pero por nada lo olvido Un culito así en el ba y no lo consigo Nos hicimos mal, pero también bien Lo hacía venir cada dos por tres Peleábamos y arreglábamos con sex Tengo los videos, eso que grabábamos Casi que ni creo lo bien que la pasábamos Cuando acapella lo hacíamos en el baño Me soplaba la vela y tú lo dieras mi cumpleaños Y ahora que no estamos juntos, algo malo es cierto extraño Siéntete mejor, no te va a meter engaños Y no puedo negar que tu sexo lo extraño Pero tu amor me hizo mucho daño Cha-cha-cha, ra-ta-ta-ta Vaba para tu casa y a veces no estabas Proma que era mala, con lo bueno me quedaba Son incontables las veces que te perdonaba Me llamaba tu mamá porque estabas deprimida No sabía por qué, pero yo sí lo sabía Es lo único que podía sanar toda la herida De mi yo lo sé, tú lo sabes todavía Yeh, 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 yeh Y ahora me llama pa' que yo le dé Yeh, 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 yeh Quiere volver a ser mi mujer Yeh, 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 yeh Y ahora me llama pa' que yo le dé Yeh, 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 yeh Quiere volver a ser mi mujer Ayer me llamó mi ex y me dijo que él no vio que tiene horas aburrido Que no puede sentir lo que sentía conmigo Y yo me hago el duro pero por nada lo olvido Un culito así y ni bien no lo consigo Nos hicimos mal pero también bien Decía venir cada dos por tres Peleábamos y arreglábamos con sex Ayer me llamó mi ex y me dijo que él no vio que tiene horas aburrido Que no puede sentir lo que sentía conmigo Y yo me hago el duro pero por nada lo olvido Un culito así y ni bien no lo consigo Nos hicimos mal pero también bien La hacía venir cada dos por tres Peleábamos y arreglábamos con sex Voy a aceptar tu invitación Hacia tu habitación Pero no quiero que hable de amor Quiero en el suelo tu ropa interior Baby por vos Danza la copido y le dice fuck love Le dice fuck love Yeh, 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 yeh Yeh, 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 yeh Y ahora me llama pa' que yo le dé Yeh, 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 yeh Quiere volver a ser mi mujer Yeh, 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 yeh Y ahora me llama pa' que yo le dé Yeh, 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 yeh Quiere volver Ayer me llamó mi ex Y me dijo que el novio que tiene a los aburrido Que no puede sentir lo que sentía conmigo Y yo me hago el duro pero por nada lo olvido Un culito así y ni bien no lo consigo Nos hicimos mal pero también bien La hacía venir cada dos por tres Peleábamos y arreglábamos con sex La mejor versión de mi No la conociste tú Porque siempre me frenaste con tu pésima actitud Nunca pude ser quien era Por amarte a tu manera Me olvidé hasta de ser yo La mejor versión de mí Está a punto de llegar Porque estoy recuperando toda mi seguridad Esa que me arrebataste Con tus celos sin sentido Con tu forma de pensar Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencida que no debo verte Desde que perdí mi tiempo mientras tú ganabas Porque valgo mucho más de lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí No te toca a ti Disfrutar de la mejor versión de mí Suena mi canción y me pongo bien sata, mala y quiero darle Hasta abajo sin miedo con mi bandida Es que pa' luego es tarde This is the real man Ponce la DJ Que ella ya todo el mundo la conoce Hoy está soltera y quiere roce Pide que la toque, toque, toque Ojalá que nunca pare El DJ de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina las tres Pero yo le pagué pa' que siga las diez Ojalá que nunca pare El DJ de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina las tres Pero yo le pagué pa' que siga las diez Dile al DJ que me ponga la de otro trago Con la que canta sexy que se quede que yo le pago Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidándola, espérame la peli Y es que esto sigue hasta las seis de la madrugada Donde están las solteras y los que fuman marihuana Y aunque de aquí me bote no me voy hasta mañana Y si nos vamos es por un hotel todo el fin de semana Si no pares Se te sube el traje y al morir se te sale Tres de la mañana tú y yo somos iguales Tratan de invitarte pero no, no le sale No, no le sale ¿Dónde están las nenas que se van a tobar? Las que bellaquean, las que colaboran Las que lo toquean como a cien por hora Y si mira la hora Ojalá que nunca pare El DJ de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina las tres Pero yo le pagué pa' que siga las diez Que se reporten todas las mujeres solteras Que sin freno van a janguear Salí matando con la comita cuicartera Si se te olvidó soy la criminal Ponte, dale, ponte Nene que mi jumper a ti te tiene mal Ponte, dale, ponte Que este booty rompe No vaya a lucir mal Ponte, dale, ponte detrás Y agárrale el pantalón Que este booty esta noche Yo no le voy a dar perdón Así que Ponte la tuya de la fiesta, nena En la disco hay mucho Pero solo tú me llenas Y yo sé Que esto es puro vacilón Y no Ojalá que nunca pare El DJ de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina las tres Pero yo le pagué pa' que siga las diez Ojalá que nunca pare El DJ de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina las tres Pero yo le pagué pa' que siga las diez Estación en su vehículo Que el party no acaba, te lo digo yo Vamos, DJ, repítelo Una sí, una no Una sí, una no Dale, mami, muévelo Hazte dueña del terreno Y ahorita me dueño yo Y te sueno como viernes de estreno Te la tiro pa' que bailes Pa' que te sueltes y no bailes sola Oh, no Tú no eres bobana Baby, no perdona Freak, freak, freaky, toma Ponce la DJ Ella ya to'l mundo la conoce Oye, está soltera y quiere roce Quiere que la toque, toque, toque Oh, ah ¿Dónde está la nena que se va? Van a toa, van a toa ¿Dónde están las nenas que se van a toa? Dale mami, muévelo Dale mami, muévelo ¿Dónde están las nenas que se van a toa? Te vi llegar, no pude evitar preguntarte Pude notar en tus ojos tristes que lloraste, lloraste, lloraste Te maltrató, dime que te hizo ese cobarde Su mamá no le enseñó que es una mujer No se le hace, no se hace, no se hace Déjame quitarte el maquillaje Déjame sentirte y abrazarte Píntate la boca y ponte bella Quiero verte así como eras antes Deja el sufrimiento en el espejo Coge tu cartera y yo manejo Cómplice la noche de nosotros dos Y él te hace dormida Y tú aquí en mi cama Muerto de la risa Y él no sabe nada Yo no soy bandida Yo soy una dama Hicimos suspicia porque en el aborto el piel la hace la paga El que tenga tienda que la atienda O que salga de ella y que la venda Si un hombre te la pega ese es un macho Y es una mujer cuando pone lo calcio Él no sabe que ella tiene su plente Y que hace tiempo nadie me pone caliente Que me mate con flores y no con golpes Si él no te da cariño yo me atrevo Lo que viejo pa' uno pa' otro es nuevo Si se cansa le hago el relevo Lo que viejo pa' uno pa' otro es nuevo Así Si él no me da cariño yo me atrevo Lo que viejo pa' uno pa' otro es nuevo Si te llamo le hace el releo, lo que viejo pa' uno pa' otro es nuevo Déjame quitarte el maquillaje, déjame sentirte y abrazarte Pítate la boca y ponte bella, quiero verte así como eras antes Deja el sufrimiento en el espejo, coge tu cartera y yo manejo Cumplice la noche de nosotros dos Y él te hace dormida, y tú aquí en mi cama Muerto de la risa, y él no sabe nada Yo no soy bandida, yo soy una dama Hicimos suspicia porque en el amor el piel hace la paga Y él me hace dormida, y yo aquí en tu cama Muerto de la risa, y él no sabe nada Tú no eres bandida, tú eres una dama Hicimos suspicia porque en el amor el piel hace la paga Si él no me da cariño yo me atrevo Natida, natida, natida Lo que viejo pa' uno pa' otro es nuevo Nos fuimos de doble plan Yo tenía un novio, Teddy what's his name Él lo sabía y amarlo era mi ley Me ganó con sus besos, pero con el viento se fue Ven, sana mi dolor Oh, Teddy Oh, Teddy Oh, Teddy Oh, Teddy Mi corazón está en un ataúd ¿Quién lo revive? Si no eres tú Mi cuerpo te pide a gritos Te necesito Tu silencio es un ruido Que nunca soportaré Ven, sana mi dolor Oh, Teddy Oh, Teddy Oh, Teddy Oh, Teddy Tienes la habilidad De hacer la mentira verdad Corría libre Me caso un tigre Una presa pa' ti Solo un juego pa' ti Siempre fui para ti Eh, solo un polvo pa' ti Eh, eh Mamá me dijo que tú eras un mujeriego Que fuera precavida y no jugara con fuego Son muchos los daños cuando el amor es ciego Mi corazón te llora, llora Llora, llora Llora por un hombre que no cura mis penas Llora, llora Llora, llora Llora por un hombre que no vale la pena Oh, Teddy Oh, Teddy Oh, Teddy Oh, Teddy Me diste amor puro Y me tiraste un conjuro Mi confianza en ti la puse Si es real ya no te luce Tenía mucho pretendiente Y solo tú estabas en mi mente Me dejaste sola y no pa' siempre Porque tu sangre está en mi vientre Mi corazón te llora, llora Llora, llora Llora por un hombre que no cura mis penas Llora, llora Llora, llora Llora por un hombre que no vale la pena Yo tenía un novio Tell you what's this name Él lo sabía Que amarlo era mi ley Me ganó con sus besos Pero con el viento se fue Besaron a mi dolor Oh, Teddy Oh, Teddy Oh, Teddy Oh, Teddy Aquel momento inolvidable Cuando hacíamos el amor Like you can't know why Cuando al oído me decías Que todo era perfecto Nah, nah Ahora solo dices que lo nuestro terminó Terminó Y a lo vivido ahora le encuentras mil defectos Yo ya no extraño tus besos Yo ya no extraño tu cuerpo Y aquellas noches de sexo murieron en el colchón Y que no extrañas mis besos Ahora no extrañas mi cuerpo Que aquellas noches de sexo murieron en el colchón Y tanto tú que te engañas Si ya yo no siento nada Todo quedó en el olvido Ya nadie de ti me habla Y tanto tú que te engañas Si a ti nadie te cree nada Si tú eres loco conmigo Yo sé que aún no ha nacido Otra como yo Tonta No te hagas la tonta Tonta No te hagas la tonta Tonto No te hagas el tonto Tonto No te hagas el tonto Juro que miento Cuando digo que no te pienso Me disfrutaba la aventura Y se ha quedado en la basura Pero juro que miento Cuando digo que no te pienso Me disfrutaba la aventura Y se ha quedado en la basura Y tanto tú que te engañas Si ya yo no siento nada Todo quedó en el olvido Ya nadie de ti me habla Y tanto tú que te engañas Si a ti nadie te cree nada Si tú eres loco conmigo Yo sé que aún no ha nacido Otra como yo Tonta Te hagas la tonta Tonta Te hagas la tonta Tonto No te hagas el tonto 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 No te hagas el tonto Quieres irte pa' aquí por mí Vete Yo haré lo mismo Así que no regreses Cuando veas que otro Disfruta conmigo De todo lo que por tonto Y te pierdes Si quieres irte pa' aquí por mí Vete Yo haré lo mismo Así que no regreses Cuando veas que otro Disfruta conmigo De todo lo que por tonto Y te pierdes Dime a ver Y me preguntó Cuando digo que no te pienso Me disfrutaba la aventura Y la he dejado en la basura Que tonto bebé Aquel momento inolvidable Cuando hacíamos el amor Cuando al oído Me decías Que todo era perfecto Ahora solo dices Que lo nuestro terminó Y a lo vivido Ahora le encuentras Mil defectos Tontas Te hagan la tonta 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 Tontas No lo mires así Que me duele verte llorar Para mí no es fácil confesarte Que ya no hay más amor Y que soy su mujer Amado mío desde hace tiempo Que yo fui quien fallece Que me comerían mordimientos ¿Quién sabe? Si por estar en brazos tuyos Alguien lo consuela ¿Quién sabe? Si por alimentar mi orgullo Lo quiero Por siempre ¿Quién sabe? Si mientras yo lo hago durmiendo Él ya tiene a otra Besándolo suave Ay Dios Así como hacemos nosotros Ayer no pude dormir Y hoy no he dejado de pensar Que fui cobarde y mentí Al jurarte que él ya fue agua a pasar Y que no pienso en él Cuando estamos a solas amándonos Y que he borrado sus huellas Y que no se olvide su voz ¿Quién sabe? Si por estar en brazos tuyos Alguien lo consuela ¿Quién sabe? Si por alimentar mi orgullo Lo quiero Por siempre ¿Quién sabe? Si mientras yo lo hago durmiendo Él ya tiene a otra Besándolo suave Ay Dios Así como hacemos nosotros Ay dime ¿Quién sabe? Si por estar en brazos tuyos Alguien lo consuela Alguien lo consuela ¿Quién sabe? Si por alimentar mi orgullo Lo quiero Por siempre ¿Quién sabe? Si mientras yo lo hago durmiendo Él ya tiene a otra Besándolo suave Así como hacemos nosotros Ay dime ¿Quién sabe? Ay dime ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Te juro como tú me gusta, no me gusta nada Hace tanto tiempo que mis sueños te buscaba Quiero estar contigo cada madrugada Así que me despierte con un beso tu mirada Baby, let's run, 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 run away now Run, 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 run away now Con la luna llena, solo sin la arena Run, 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 run away now Run, 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 run away now Run, 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 run away now Con la luna llena, solo sin la arena Run, 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 run away now Camina para ser more, tú lo grande, cintura y temor Más tú te pasas por tu plaza con tu cuerpo sembrando este rol Soy fanático de tu juego, tu eres coqueta sin ego Rompo el KPI dentro de ti y me prendo y navego Si nos vamos a la fuga ni fura nos puede encontrar con mi plan de escape Solito en la arena con par de botellas puede ser que te destapes Si vale, no invita el pelo que jale Soy un loco de mente que todo le sale Será dominicana, colombiana, mi mexicana, latinoamericana Todos estos palomos roncan de dinero y plomo Pero ya en modo de silencio calladito te la como el que me trae En un viaje sigue poniéndome high Y así me trae Ay, 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 ay La luna llena, su noche en la arena Quiero quedarme contigo De la noche a la mañana Quiero perderme tu envío Como es el fin de semana Desde el polo norte hasta el polo sur Quiero recorrerte a Plaga Si me dices cosas tan bonitas Puedo darte lo que necesito Quédate conmigo, quédate conmigo I'll leave it all behind just to be with you Run away now Cuando la luna lleva solo se grande Run away new Solo en la arena Mi baja la luna llega conmigo De la luna llena Solo se grande ¡Suscríbete al canal! Si existe un criminal soy yo Y me acuso de romper la regla De no esperar en el sillón De caminar siendo mi dueña Si quiero andar hoy sin pijama No es porque nadie lo ha pedido Si en la calle o en la almohada soy yo Quien al final decido Tú podrías conquistarme solo si te dejo Y llegar a desnudarme Si yo digo quiero Soy mía, mía No tengo dueño porque yo soy mía Mira que el mundo siempre me decía Que me faltaba alguien para completarme Y hoy les digo que soy mía, mía Y si alguien llega a iluminar mis días Que sepa que la luz ya aparecía Nadie vino a salvarme Solo a acompañarme Si no me acuerdo qué pasó Señalan con mil adjetivos Pues me entregaron el guión Y no saben que soy quien lo escribo Yo no nací para ser princesa Al menos en el cuento mío Prefiero hacerme la promesa De hacer mi ruta en el camino Tú podrías conquistarme solo si te dejo Y llegar a desnudarme Si yo digo quiero Soy mía, mía No tengo dueño porque yo soy mía Mira que el mundo siempre me decía Que me faltaba alguien para completarme Y hoy les digo que soy mía, mía Y si alguien llega a iluminar mis días Que sepa que la luz ya aparecía Nadie vino a salvarme Solo a acompañarme Llora guitarra, llora Si quieres conquistarme o bien enamorarme Hoy déjenme contarle Que soy mía, mía No tengo dueño porque yo soy mía Mira que el mundo siempre me decía Que me faltaba alguien para completarme Y hoy les digo que soy mía, mía Y si alguien llega a iluminar mis días Que sepa que la luz ya aparecía Nadie vino a salvarme Solo a acompañarme Yeah, 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 yeah Nothing now Mmm Rural La última vez Tú me dijiste que me odiaba y que pa' atrás No ibas a volver De repente recibí una llamada y eras tú otra vez Tú que pensabas que por irte el mundo se me iba a virar al revés Qué mal te fue ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Próbate con otro culito pero al final no te resultó ¿Qué pasó? Ahora la puerta se te cayó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Próbate con otro culito pero al final no te resultó ¿Qué pasó? Ahora la puerta se te cayó Ahora soy yo la de la puerta, tu guía la andas suelta Por ahí revuelta, soltera, pero hay uno de respuesta Dicen que hablar claro nada cuesta Pero gastaste todo lo del banco y de la renta Ya llegó mi tiempo Como un cheque semanal tengo que cambiarte Ya llegó mi tiempo Como un cheque semanal yo voy a cambiarte ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Próbate con otro culito pero al final no te resultó ¿Qué pasó? Ahora la puerta se te cayó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Próbate con otro culito pero al final no te resultó ¿Qué pasó? Ahora la puerta se te cayó Cambia tu cuenta de usuario Que va a ser necesario Yo te voy a bulear en la sesión de comentarios Pa' que tú no jodas conmigo Tú estás claro que ya somos enemigos Ya llegó mi tiempo Como un cheque semanal tengo que cambiarte Ya llegó mi tiempo Como un cheque semanal yo voy a cambiarte ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Próbate con otro culito pero al final no te resultó ¿Qué pasó? Ahora la puerta se te cayó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Próbate con otro culito pero al final no te resultó ¿Qué pasó? Ahora la puerta se te cayó La última vez Tú me dijiste que me odiabas y que pa' atrás no ibas a volver De repente recibí una llamada y eras tú otra vez Tú que pensabas que por irte el mundo se me iba a virar al revés Qué mal te fue ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Probaste con otro culito pero al final no te resultó ¿Qué pasó? Abra la puerta, se te cayó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Probaste con otro culito pero al final no te resultó ¿Qué pasó? Abra la puerta, se te cayó Abra soy yo la de la... Abra soy yo la de la... Abra soy yo la de la... Y yo quiero devorarte baby Si supieras lo que quiero hacerte Cuando estamos solos en la intimidad Sentimos que volamos, ya no hay gravedad Y solamente tú me haces delirar Cuando estamos solos en la intimidad Cuando estamos solos en la intimidad No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y aún me quieres para mí Daré, Daré Yankee Contigo he sido real Fabricarme un caso es ilegal Ese chime me lo sumo Opinión voy a quemar No estoy hablando de guardia pero tú eres lo oficial Esperando porque a ninguna le hable Estoy en libertino, le he dado cable Con el récord limpio soy culpable Ey, ey, ey Yo vivo a mi manera Te doy tabla si me pides madera Me dices colocando bandera Tú hablas como si me conocieras No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para mí Biddy bing 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 Yo no quiero tu amor I just want a really, really, really good jam Biddy bing 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 Yo no quiero jugar con tu amor A tell the truth, even when I live Aquí no hay jueguitos Hablamos clarito y lo hacemos bien rico Cuentas clarita, amiguita Me tienes loquito con esa salita Que rica, amiguita Mami, estás dura como la raspita Tan caliente que tú salpicas Aquí no hay mentiras Baby, no me digas No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para mí Y eres de mi amor Y me dices que eres sincero Me pide por favor Me promete el mundo entero Sé cuál es mi valor Y no quiero a un bandolero Tengo un corazón Y merezco el amor de un hombre real Estoy lista Pa' bailar Estoy lista Para no salir Estoy lista Pero dime No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para mí Yo no te engañé Yo no te engañé Mamita, tú sabes lo que es Está intentando pa' ver si confieso Yo no te engañé Mamita, tú sabes lo que es Está intentando pa' ver si confieso Hay una diferencia entre una flor Y las hojas que la rodean Y las hojas que la rodean Porque otra si tú eres Special Edition Pelo negro Supongo que qué combina con mi beso Puedo imaginarme cómo sabía hacerlo Tan solo viendo Tan solo viendo Como fosa Ya empecé a sentir la mariposa Rosa Mi cuerpo cuando baila y se denota Ay, que en la cama hay otra cosa Siempre lista pa' el flash La superstar Ella está bendita Entre todas las demás Inspira, my love Eso yo quiero acabar Baby, tú estás rica Hoy te pongo pa' llevar Honey, boo Nadie tiene más sex appeal que tú Y por dónde pasa Seré ese boom Yo te quiero de primero A mi primero Honey, boo Nadie tiene más sex appeal que tú Y por dónde pasa Seré ese boom Yo te quiero de primero A mi primero Pose, pose Todas las posiciones Domino cuando estoy contigo Como se supone Siempre y cuando sea la primera En tu lista de opciones Pa' complacerte Nunca te voy a poner condiciones Honey, boo Soy tu dulce como Bubaloo Aduíñate de mí a la mala Hice la actitud Si mezclas la canción con el alcohol Se alarga el mood Y yo no quiero que acabe eso Dime qué opinas tú Bebé Todos te quieren probar Pero aquí no hay pa' los demás Mami, tú eres el menú especial De esta vaina no vamos a escapar Y nos ponemos locos como te gusta a ti Con una bomba de monofuigamos aquí Enseñamos vuelos Todas las en celos Con una de tu lista Yo soy el primero Honey, boo Siempre sobresalto en la multitud Y cuando yo paso Y cuando yo paso Yo soy el boom Tú me quieres de primero Pa' mi primero Pa' mi primero Honey, boo Nadie tiene más sex Espírame adelante Eso yo quiero probar Baby, tú estás rica Hoy te pongo pa' llevar Honey, boo Nadie tiene más sex Sabes que tú Y por donde pases Eres el boom Yo te quiero de primero Pa' mi primero Honey, boo Siempre sobresalto en la multitud Y cuando yo paso Y cuando yo paso Yo soy el boom Tú me quieres de primero Pa' mi primero Honey, boo Honey, boo Honey, boo Yo te quiero de primero Pa' mi primero Pero que no somos C-C-O, bebé Na-na-na-na-na I'm too lonely, boo C-C-O Bebé Pa' mi primero Hoy, sé que te vas Después un poco tarde Te debiste marchar Cuando me dijiste Que a mi lado No eras feliz Hoy al fin Te abro las puertas No mereces más de mí Hoy sufres y lloras El no tener mente ahoga Dime qué se siente Que no me duela perderte Hoy sufres y lloras El no tener mente ahoga Dime qué se siente Dime qué se siente Que no me duela perderte Yo no voy a llorar Tú lo que me llevas Tú lo que me llevas Es a un callejón Sin salida Una basura sin palabras Mala racha Es lo que traes a mi vida Tú lo que me llevas Es a un callejón Sin salida Yo no voy a llorar Yo no voy a llorar Yo no voy a llorar Dime qué se siente Yo no voy a llorar Yo no voy a llorar Dime qué se siente Hoy sufres y lloras El no tener mente ahoga Dime qué se siente Que no me duela perderte Hoy sufres y lloras El no tener mente ahoga Dime qué se siente Dime qué se siente Que no me duela perderte Yo no voy a llorar Yo no voy a llorarte No Yo no voy a llorar Yo no voy a llorarte No Yo no voy a llorar Yo no voy a llorarte No Yo no voy a llorar Yo no voy a llorarte No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Ya, el tiempo corre y no sé qué será Deja tu beso en mi piel como la última vez Grábame con el cel por si te ponme Quiere ver y repetir el proceso No me conformaré con solo eso, no, no Lo hacemos en gris o pa' la cama está muy lejos Y las ganas no esperan de hacer lo que quiero Si me jalas el pelo yo no pongo pero Me eché por encima de ti pa' que pierdas el miedo Ya yo sé lo que tú das Lo pude y comproba la noche Y tú no te me vas Deja tus besos en mi piel, deja ya Que el tiempo corre y no sé qué será Deja tus besos en mi piel, deja ya Que el tiempo corre y no sé qué será Siempre pidiendo foto mía Parece que en tu mente estoy metía Desde que cumplí tu fantasía Sube fotos conmigo y parece que estamos el día Porque ningunazo repetía Tú conoces el proceso Cuando nos comemos a besos Y luego recibo ese texto Que me quiere ver mañana Porque otra no le hace falta en su cama Que no sea yo Soy una nena mala pero lo hago bien La timidez la pierdo en la desnudez Y si estamos a solas yo sé qué hacer Todos quisieran tenerme Y solo tú puedes poseerme No hables de mi ex que no cuenta Porque soy tuya na' más Deja tus besos en mi piel, deja ya Que el tiempo corre y no sé qué será Deja tus besos en mi piel, deja ya Que el tiempo corre y no sé qué será Just bought a black Ferrari House in the hills in LA Say that you take care of me Sorry but I don't need a plan like that Don't need a man like that What'd you say? You say that you been on TV And I should come back to your place Hola, let me set you straight School's in session, let me educate Who the hell do you think I am? I don't give a fuck about your Instagram Listen up, cause I'm not that girl Ain't enough liquor in the whole wide world Who the hell do you think I am? I don't give a fuck about your Instagram Fly away, little Peter Pan Now you know who the fuck I am Who the hell? Who the hell? Baby, quien te escucha hablando te cree Una mentira la puedes ver Solo yo sé que cuando tú me ves Caes rápido, caes rápido Conmigo sale a floté Te pasas en mi bote Me fingo irá contigo y en tu cachate la noté No digas que no, no digas que no Te vieron perreando conmigo en el club Porque cuando tiro soy el franfranco Tirador que siempre te den el blanco Mi cuenta de vista, pero soy franco Nadie deposita más que yo en el banco Me da igual Dice lo que te conviene Después que te viene Me da igual Vive y aprende Si no me entiende Oye te Who the hell do you think I am? I don't give a fuck about your Instagram Listen up, cause I'm not that girl Ain't enough liquor in the whole wide world Who the hell do you think I am? I don't give a fuck about your Instagram Fly away, little Peter Pan Now you know who the fuck I am Who the hell? Who the hell? Now you know who the fuck I am Hold up, every girl likes confidence But did you think about the consequence? Slow up, you don't know me like that Two steps forward and I'm two steps back like Oh, losing my patience, I try to play nice Oh, seems you're not listening, now I'm just like Who the hell do you think I am? I don't give a fuck about your Instagram Listen up, cause I'm not that girl Ain't enough liquor in the whole wide world Who the hell do you think I am? I don't give a fuck about your Instagram Fly away, little Peter Pan Like no who the fuck I am No, nunca me has golpeado Nunca me has tirado Contra la pared Pero Salen de tus labios Palabras sirientes Y tu infidelidad Me estás matando Sin ponerme encima un solo dedo Sin darme a beber ningún veneno Sin pegarme ni una cachetada Oye tú, mi amor Me estás matando Sin todo este desvelo Esperando que llegues Y tú no has de llegar Más Tanta indiferencia Y ocultando algo Y ocultando algo En tu celular Me estás matando Sin ponerme encima un solo dedo Sin darme a beber ningún veneno Tú me estás matando Tú me estás rompiendo Tú me estás rompiendo Tú me estás rompiendo el corazón Me estás matando Me estás matando Sin tirarme contra la ventana Sin pegarme ni una cachetada Oye tú, mi amor Oye tú, mi amor Me estás matando Entiende, por favor Me estás matando Este romance entre tú y yo No lo supera nadie Sin dar mucho detalle Como lo muevo te encanta Te has alejado pero no has podido No comerme te pone intranquilo Adicto a mis envidios Cuando te mueves Te mueves, te mueves, te mueves Te mueves así Así Cuando te mueves Te mueves, te mueves, te mueves Te mueves así Así Tírame lo cambio pa' que vea como acelero Aunque sea chofer lo de nosotros pasajero A perderlo todo está dispuesto por lo que veo Que compite por este trofeo Pa' ver si me gana y prende en llama La maldad que vive dentro de esta dama Démonos el chance que la noche se acaba Si vemos avance seguimos hasta mañana Yo no, yo no voy a quitarme eso más vale que La otra que se guarde que aquí no hay compé Calla pero siempre ready, yo me luzco si me dices baby Cuando te mueves Te mueves, te mueves, te mueves, te mueves, te mueves Así, así Cuando te mueves Te mueves, te mueves, te mueves, te mueves, te mueves Así, así Ay mami, tú me tienes un trance Cuando bailas, tú me sacas de balance Todo el mundo se pregunta que ya lo te pasa Y yo le digo que tú vienes de la NASA Te trajeron telepacio Una matadura cuando baja despacio Moviendo ese material criminal Posa la DJ que ya no va a parar Lindo cuerpo y sexy carita Porque el pelo corto te parece a Dua Lipa Es inevitable de ver como me calienta señorita Cuando te mueves Te mueves, te mueves, te mueves, te mueves, te mueves Así, así Cuando te mueves Te mueves, te mueves, te mueves, te mueves, te mueves No, 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 yeah Tú eres una matadora en todas las poses Tú te ves, tú te ves Como nadie más mamá se ve Bajando agresiva hasta el suelo Agarrando vuelos Natural, te vi bailando así Nadie lo hace como tú, mami Nadie lo hace como tú, mami Nadie lo hace como tú, yeah Nadie lo hace como tú No 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 Tiny Super El Sistema You know Baby, ready I got Yeah, ready now Yeah, yeah, así Oh, oh, oh Yeah, yeah, uh, uh Drop it Así Cuando estamos solos en la intimidad Que comience la faena, me jala de la cadena Encima de mí se mueve como sirena En la intimidad, no importa tu fantasía, te la vuelvo realidad En la calle una señora, en la cama una cualquiera Me gusta que se comporte de esa manera Hasta que mi demonio se vaya pa' afuera Puedo ser bendición Puedo ser maldición Todo depende de cómo me trates El infierno reside en mis labios Dime si quieres probar Si con fuego tú quieres jugar Pues yo te puedo enseñar Amala yo Amala yo Amala yo Amala yo Escucha muñeco Todos mis movimientos te tienen desinquieto Seducirte no es un reto Seducirte no es un reto No, 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 no Y no es secreto El que no se aquieta es sola la quieto Y ya que tú andas de coqueto Tráeme algo de tomar Tráeme algo de tomar Que mi paladar está seco Nadie me controla Sé que en mi pa' y cuando me hicieron botaron la bola Peligrosa como pistola Soltera pero nunca sola Soltera pero nunca sola Amala yo Amala yo Amala yo Amala yo Amala yo Deseando tener todo este poderío Todos me miran cuando me muevo Que el de la mano el que no tenga miedo Esto es un juego de dos Pero aquí mando yo Cuesta pa' mandar fuego A ti te gusta lo que ves Quisieras este cuerpo en un amanecer Pero no es fácil que yo entregue mi ser Y como sé que todos me quieren tener Oh, 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 oh Amala yo Amala yo Amala yo Amala yo Puedo ser bendición Puedo ser maldición Todo depende de cómo me trates Música pa'l mundo Tanto que me gusta que tú me beses Tanto que me gusta que tú me llames Así como tú nadie me lo hace Así sí Así sí Tanto que me gusta que tú me beses Tanto que me gusta que tú me llames Así como tú nadie me lo hace Así sí Así sí Mi amor Tú eres el final Tú eres el final Me ponía a temblar Y cuando hacemos el amor te grabó en mi celular Tú eres el final Me ponía a temblar Y cuando hacemos el final Y cuando hacemos el amor te grabó en mi celular Tú y yo somos la tripola Tú y yo somos la tripola no bus experimenta Ella vive caro y me compra regalos claros en su cartera Diez mil dólares disponibles pa' tratarlos Aficiados sin oxígeno Así que aquí estamos Y peleamos con la noche al otro día Nos buscamos Dale Mami Prendeme en llamas Que esta noche vamos a tener Sexo sin pijama Te pongo mi cubana Cuando vamos pa' la cama Me convierto en policía Y te doy con mi macara Tanto que me gusta que tú me beses Tanto que me gusta que tú me llames Así como tú nadie me lo haces Así sí, así sí Tanto que me gusta que tú me beses Tanto que me gusta que tú me llames Así como tú nadie me lo haces Así sí, así sí Mi amor Tú eres el final Me ponía a temblar Y cuando hacemos el amor te grabó en mi celular Y tú eres el final Me ponía a temblar Y cuando hacemos el amor te grabó en mi celular Dale más, suéltate Que te quiero Vamos a ganar dinero Por el mundo este Ay, ponme la esposa Como una salvaje y una rabiosa Yo tengo la otra cosa y poderosa Tú tienes algo que me vuelve loca Y me desenfoca Y al otro a ti ven, bésame la boca Yo quiero que me enseñe esa parte de tu cuerpo Que solo lo han visto en los calzoncillos Entra tú solito, te deje la puerta abierta Pa' que tú me pongas el pestillo Tanto que me gusta que tú me beses Tanto que me gusta que tú me llames Así como tú nadie me lo haces Así sí, así sí Tanto que me gusta que tú me beses Tanto que me gusta que tú me llames Así como tú nadie me lo haces Así sí, así sí Tú eres el final Me ponía a temblar Y cuando hacemos el amor te grabó en mi celular Tú eres el final Me ponía a temblar Y cuando hacemos el amor te grabó en mi celular Dime, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? El mayor Latina Cibao Y la capital, ¿cómo dicen? Pina Becker Esto es el impo con elegancia Dime Luni No fui más dembow Luni ¿Qué pasa? El J Latina Vulcano Music Audio Jungle 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 Jungle Audio Jungle Jungle Audio Jungle Jungle Audio Jungle Jungle